¡Suscríbete al canal! Me llamo Toni Domínguez, soy docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. También formo parte de la Dirección de Diversidad Sexual de esta facultad y soy docente de la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos. En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, desde el año 2008, se acepta y se respeta la autopercepción de sus estudiantes y se pueden inscribir a las materias y a las carreras con sus nombres autopercibidos. Todo esto previo a la Sanción Nacional de la Ley de Identidad de Género en el año 2012. La diversidad sexual y en Argentina, particularmente producto de las demandas históricas de los colectivos TLGBI, QNB, en el año 2012 sancionaron la Ley de Identidad de Género que entiende la autopercepción como una identidad. Obviamente existe nuestro sexo biológico que lo determina la ciencia médica en función de la genitalidad como cualquier otra especie viva del planeta, como lo pueden ser las plantas o los animales. Pero entonces, ¿por qué planteamos que el género es una disputa de poder? Entendemos que vivimos en una sociedad heterosexual por obligatoriedad y que comprende que solamente existen dos tipos de personas, los varones y las mujeres. En cambio, las diversidad sexual y las políticas públicas para la diversidad sexual entienden que la diversidad somos todas las personas que comprendemos y transitamos los espacios que compartimos. No solamente existen varones y mujeres, sino también existen muchas formas de vivir esta vida. Y por ende, también tenemos los mismos derechos para transitarla como cualquier ciudadane común. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es no sexista, no machista y no binario. Por ende, comprende que cada una de las personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres tienen que ser mencionadas con el mismo trato que cualquier otra persona. En la Facultad de Periodismo, desde el año pasado, se incorporó que se pueden hacer presentaciones de trabajos prácticos, tesis finales y tesis doctorales e investigaciones de posgrado con lenguaje inclusivo y son aceptadas, aunque la RAE diga lo contrario. Ahora queremos saber lo que piensa la gente. ¿Vos, usás lenguaje inclusivo? Uso el lenguaje inclusivo y no sexista porque es una herramienta política para subvertir el carácter androcéntrico, binario y sexista de nuestras formas de comunicarnos. Hola, soy Quique de Rivales y sí, uso el lenguaje inclusivo. Diría que es muy bueno sobre todo para los grupos de WhatsApp y estoy a favor de todo lo que sea inclusivo, de todo lo que sube y de todo lo que sea un bien para todos. En mi caso particular utilizo el lenguaje inclusivo todo el tiempo. Hoy en día sería imposible para mí hablar de todos y no de todes. Como comunicadora entiendo que la lengua es dinámica y que se va transformando a medida que nosotres tenemos necesidades. Que las personas no sean incluidas en un lenguaje escrito y hablado es sumamente violento y contribuye a una maquinaria de misilización y opresión. Valoro profundamente todo aquello que trate de derrumbar lo establecido, ¿no es cierto? Me gusta lo que representa, me gusta el símbolo. No lo utilizo porque no me pertenece, no lo necesito tampoco. No es parte mía, pero me parece perfecto que exista. El lenguaje inclusivo a mí me parece muy emocionante, me resulta. Escuchar a compañeres, formar parte de grupos con chiques, chicas, chicos que lo incorporaron tan fácilmente, a mí me ayuda y aún así no me resulta tan fácil. Sí, yo intento usar el lenguaje inclusivo. A veces me cuesta, pero me parece que estoy de acuerdo. Me parece que el lenguaje es una herramienta de poder muy grande. En definitiva es el lenguaje el que determina nuestra visión del mundo, nuestra manera de percibir la realidad. Por tanto, está bueno tener un lenguaje que aporte a generar un mundo más inclusivo y en definitiva mejor para todos. Hola, ¿cómo andan? Estoy a favor del lenguaje inclusivo porque dignifica y visibiliza a todos los géneros, no solamente cuando hablamos, sino también cuando escribimos. El lenguaje inclusivo viene a sacar al género masculino como totalizador, donde muchos no se sientan representadas. Porque sí me parece que lo que plantea es muy importante. O sea, no hay un centro del que todos partimos y todos somos esto y todos somos el otro. Es como súper agotador. O sea, dices, no, ya está, eso sí ya fue. Lo que cuestiona es importantísimo para cambiar la visión que hay en general sobre el tema de las diferentes maneras de expresar nuestra sexualidad y nuestras maneras de definirnos como personas en la sociedad. Intento utilizar el lenguaje inclusivo siempre que puedo. Es muy difícil porque en general las cosas que leo, que escucho, no utilizan el lenguaje inclusivo. Pero entiendo que es clave y muy importante, es una herramienta muy importante para poder legitimar otras existencias, para hacerlas más igualitarias, para hacerlas más fáciles de vivir en este mundo. Sabemos que lo que no se nombra no existe y como sabemos que estas subjetividades existen, hay que hacerlas visibles porque en la visibilidad se pueden ganar más derechos y se puede llegar a un mundo mucho más igualitario entre todos.